Bueno, volvemos al tema de Marco Antonio. Ok. Es música, ¿verdad? Cuando lo vi, lo vi en la entrevista cuando recién inauguró su hotel, ¿va? Su mansión. Ahí estaba, ¿eh? Ahí estaba con una guitarra, ¿no? Así va. Una parachito. ¡No mames! Sí, una parachito. Siendo el Marco Antonio, ¿verdad? Siendo el Marco Antonio, ¿verdad? Y estaba en la entrevista con Adela Micha. Sí, la ubica, ¿no? Ah, soy fan de esa Micha vieja. Es hermosa para entrevistar. Bueno. Y dije, nunca lo he visto tocar, hacer arreglos o arpegiar. Nunca lo había visto así, fuera de los conciertos, porque siempre él canta. Sí, nunca toca. O acompaña en los buquis. Antes como nomás acompañaba así, puros acordes. Sin hacer nada. Sí. Que lo estaba viendo mientras platicaba. Siempre estaba así o algo. O le pedía una canción así, un pedacito a esta señora. Y la tocaba, pero ahí vi que dije, ah, no, pues está bien perro para la guitarra. O sea, tiene mucha agilidad. La habilidad que le he visto, güey. Sí, la habilidad que tiene, o sea, hace esto así, o sea. O sea, yo pensé que era más pura púa, o sea, baila así, o sea. Y vi que tiene muy buenas técnicas y acordes, todo, que mete, nueves y así, bien bonito. O sea, el vato. Lo notaste más porque, pues, está así en vivo y acapella, güey. Se nota más. O sea, no hay truco ahí. Sí. Y ahí desnuda más el sonido. Ahí sí. Sin sonido, pues, sin nada. Se escuchaba la tallada de la cuerda y la madre, o sea. Es algo natural, es algo mal, güey. Algo natural, sí. En la tallada, o no. ¿O tú qué opinas de eso, güey? Sí, sí, es algo. Es normal. Siempre que muelo, sí. Sí, se escucha algo así. Y más cuando es nueva la guitarra, o sea. Me huevo. Y desde que tienes memoria, ¿escuchas al Buki, güey? ¿Cómo está el rollo? Mira, ¿cuándo empiezas a no tener memoria, más o menos? No sé, güey. Yo desde los dos años. Tres, cuatro años. Ya bien. Ya de los cuatro años ya te acuerdo. O sea, yo me acuerdo de los cuatro años. O los tres. Es que no es memoria. A lo mejor yo de un año me acuerdo un momento, no más uno. De dos, a lo mejor tres. Sí. Ya de cinco, diez, de diez, pues ya. Bueno, yo me acuerdo antes de entrar al kinder. Ok, ¿sí te acuerdas? Entrar al kinder, sí. Y me acuerdo que ahí mi papá tenía un disco de Marco Antonio. Y en ese disco teníamos un DVD, se usaba el DVD. Y lo conectabas a la tele. Y ahí se ponían videos de Marco Antonio y todos sus conciertos desde los Bukis hasta Marco Antonio. ¿Y te lo chutabas todo, güey? Y sí. Él se echaba su cheve y a mí me compraba un jugo en la tienda, así. Espérate. ¿La debemos pestear? Sí, ahí pesteamos los dos. La huevo. Y ahí yo le pedía, me compró una batería de mi papá desde ahí. Sí, porque yo quería hacer como el Buki, así iba, decíamos. Ah, toca batería, toca batería el Buki, va, güey. Toca batería timbal, o sea, literalmente. Pero no sabe si tiene alguna preparación, güey, profesional o no. Él, pues empezó él de niño, o sea, empezó con la guitarra. Pero no tiene un estudio. A lo mejor sí. A lo mejor sí. O a lo mejor ya después. Sí, sí empezó, pero hay cuenta, los Buki se han dicho que él, o sea, se encerraba poquito en un cuarto y salía con el instrumento y a la madre, o sea, ya tenía arreglos nuevos y ya salía con canciones y así, o sea. No mames. Sí, ya decía, eh, vénganse todos, vamos a grabar esta canción. Y les decía la tonada a todos así. Si tenía una guitarra, requinteaba lo que iba a ser el teclado. Va a ser así, así, o agarraba el teclado. Y lo va a ser así, agarraba el teclado y él componía la melodía en el instante. La traía aquí. Una mames. O lo que hacía, él componía la pura melodía sin haber compuesto la letra. Y a los meses componía una letra y decía, ah, pues esta letra concuerda con la melodía esta. Con los tiempos. Y ahí encajaba y todo. Y platicó él. Lo bueno que los demás, los del grupo, los guían. Sí, no, pues son los musicistas también. No, si yo hago eso no alterado, tú estás loco, güey. No, son musicasos. De hecho, los primeros bookies eran, había unos dos, esos dos salieron por hacer mejora del grupo. O sea, Marco lo sacó de cuenta. Así es lo que escuché en la entrevista. Madre. Quieren otro feeling y entró el Chivo, el del Beis, el que baila así bien botán. Desconozco, pero sí. Bueno, y luego metieron también al del Pandero, al tonto. No sé si has visto videos de él, hay muchos memes. Más que sí, me ha tocado, que baila muy exagerado. Sí, que baila muy, bueno, metieron ese güey y ya, así el grupo fue creciendo más. Ya estaban pegando más o menos. Y... ¿Y por qué salió, güey? Ahí sí creo que él compró un, no sé si le compraron un camión aparte y la madre empezó a ver como que llegaba él aparte siempre. Los bookies, los músicos así aparte y él, o sea, todos son los bookies, pero los otros músicos llegaban así juntos y él llegaba aparte. Y ya siempre casi todo fue así en la entrevista, siempre todo el micrófono fue para él, de cuenta. ¿Y no le gustó ese pedo a él o qué? ¿O cómo? No, o sea, él no miraba mal, pero había como que otros que sí o sí. ¿Y entonces qué? Y ya de repente, no sé cómo estuvo, que no hubo ni despedida ni nada del de los bookies. O sea, la gente de cuenta que se quedó sin despedida. ¿Fue de repentina? Fue de repentina así la salida, sí. Nomás como que un aviso y ya. No, mames. ¿Y tiene chingoruelas? ¿Más de cuántas ruedas tiene? No, eso sí, no sé. Pero sí tiene un chingo. Ah, sí, de mal. Es de los bookies. Ah, bueno, y volvemos a lo que estaba de, cuando yo estaba chiquillo, me ponía a ver videos y a mí me han comprado un teclado así de juguete y yo me ponía ahí baile, baile con mi papá. Mi papá tenía una guitarrilla así, paracho. Esa se perdió, no sé por qué se perdió. Y ahí nos poníamos los dos, me acuerdo. Nos encerramos en el cuarto y así me ponía. Ok, entonces desde ahí tu familia ya se estaba inculcando a la música. Sí, pero hubo un transcurso de cuenta que, pues, ya de plano te importa, hay otras cosas o así. Pero ya como cuando volví a la música, yo escuchaba una canción del bookie y por qué me la sé, pero la cantaba, yo la empezaba a cantar como si nada, o sea, escuchaba la letra y pues era, todos los días teniendo esa música, o sea. Así me pasaba a mí, pero lo malo que mi mamá escuchaba a Ana Gabriel y que a Amanda Miguel, a ver, esas madres no me sirven. Sí, decía, no, pues, me decía, mi papá, esta rol no te la sabes. No, cómo no, o sea, sí me acuerdo de esa canción, o sea, pero era desde los cuatro años, cinco, siete, así. Ya como a los ocho ya dejé, porque me iba con los amigos y decía jugar afuera, empecé en el fútbol y así. Sí, como todo niño. Pero me puse todas las canciones y todas, están grabadas de cuenta aquí. O sea, ya las vas echando y sin, ya voy, o sea. O sea, hay una que otra, me sé los nombres, ya sé cuál es, o sea, le escucho, ah, ya sé cuál es, o sea, ya sé cómo empieza la madre. Pero si hay de repente que se me olvida la letra o así, o sea, tengo que ponerla, que me pongo a cantar yo solo. Pero ya la letra es lo de menos, o sea, las tonadas y las chais. Sí, las tonadas, sí. ¿Verdad? Y muchas no las canto porque, pues, son canciones altas. ¿Y no has pensado, güey, en grabar así, como que covers, así, un reto tú solo, güey? Sí, sí, sí quisiera grabar una canción con mi papá, de él, de Marco. ¿Será chido? ¿Y sí le pegan a ustedes a la cantada y guitarritas y eso o qué? Sí, de hecho, él y yo siempre nos poníamos, cuando vivía con ellos, ¿va? Pues, ahorita ya me casé. Ah, se casó al viejo, sí, sí. ¿Nos poníamos en la sala siempre, o afuera, así, en la banquetita? Así, su guama, yo, nunca lo acompañaba tomando, pero ya tomaba. Y nos poníamos afuera en la banqueta y el vecino sabía, así, nos poníamos a cantar a todo pulmón, así, canciones de Marco Antonio, de los Bukis.